Puede ser que no sea perfecto Este amor que nos mantiene unidos Que nos hace perder la razón, la cordura Esto es algo distinto Te miro y me dan ganas de robarte un beso Aunque me des la espalda Porque sé que por dentro también lo deseas Te mueres de ganas Y quieras o no, lo que uno siente lo delata la mirada Porque un amor como el nuestro no se puede negar Por más que quiera esconderse Un amor como el nuestro es subir y bajar Al cielo una y mil veces Porque un amor como el nuestro es pisar el infierno Y también el paraíso Una combinación de pasión y dolor Envuelta en egoísmo Un amor como el nuestro que va en contra del viento Y al final sigue vivo Te miro y me dan ganas de robarte un beso Aunque me des la espalda Porque sé que por dentro también lo deseas Te mueres de ganas Y quieras o no, lo que uno siente lo delata la mirada Porque un amor como el nuestro no se puede negar Por más que quiera esconderse Un amor como el nuestro es subir y bajar Al cielo una y mil veces Porque un amor como el nuestro es pisar el infierno Y también el paraíso Una combinación de pasión y dolor Envuelta en egoísmo Un amor como el nuestro que va en contra del viento Y al final sigue vivo